Hola amigos, hola de nuevo. Me siento muy agradecido por vuestras contribuciones y el nivel de respuestas que ha habido a un vídeo que subí hace 5 días, El Futuro de YouTube. Gracias. Siento también que algo tengo que hacer porque ahora mismo hay mucha gente que me está preguntando eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? 100 cosas. Pero para serte sincero, pienso que la mayoría de ellas no nos daría ningún resultado. Este vídeo es para proponer una solución a lo que podemos hacer basada en lo que nos gusta hacer, que es divertirnos, entretenernos, crear. Vamos a crear una canción juntos para YouTube. Si estás interesado, presta atención. Como para crear una canción que parezca lo mismo, tenemos que remar todos en la misma dirección y compartir cierta base, yo voy a deciros el título, el estribillo y la melodía. Eso tiene que ser lo mismo para todos. Pero luego tú puedes escribir los versos o cada estrofa. ¿Está claro? Luego cuando hagas eso, lo pones como una vídeo respuesta a este vídeo y si hay más de 4 vídeo respuestas, yo me voy a poner en contacto contigo, te voy a decir cómo me puedes hacer llegar tu vídeo o tu estrofa. Las junto todas, las edito y hago y creo la canción. Creo un vídeo que como los dos anteriores a este, lo voy a poner para que la gente se lo pueda bajar y subir a su canal como propio. El estribillo, pues eso es todo. El título va a ser, dale escaña ya. Ese es el título. El estribillo, muy sencillito, va así. Dale escaña, caña ya, ya, ya. Dale escaña, caña ya, ya, ya. Facilito, ¿no? Y ahora, pues acabo de escribir unas estrofas para que te aprendas un poco la melodía. También es igual de fácil. O sea, la canción va así. Queremos que YouTube nos trate mejor. Somos los usuarios que creamos el mogollón. Dale escaña, caña, ya, 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 ya. Dale escaña, caña, ya, 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 ya. Me censuran un vídeo, me cierran un canal, me bloquean los números, a alguien le voy a dar. Dale escaña, caña, ya, ya, ya. Dale escaña, caña, ya, ya, ya. Se pela guapita, el chistoso se cagó. Tenemos mierda nueva. ¡Hay vídeo promoción! ¡Uuuh! Dale escaña, caña, ya, ya, ya. Dale escaña, caña, ya, ya, ya. ¿Sí? Facilita, ¿no? Lo que vosotros tenéis que componer es ese... La, 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 la incluida vuestra estrofa. ¿Qué más puedo decir? Sí, que aportes una estrofa, dos, tres, lo que quieras, diviértete, disfruta, disfrázate, maquíllate, compone la música, porque yo no tengo instrumentos, lo que tú quieras, haz lo tuyo, que te lo pases bien, vamos, eso es lo importante, y por supuesto, no pierdas el respeto a nadie. En mi canal no hay cabida para ataques personales. Si quieres atacar a alguien, me atacas a mí, que a mí no me importa, pero si tú lo que pongas como lo que creas no falta el respeto a alguien, pues entonces no te lo voy a considerar. Y eso es todo. ¿Está clarito? A ver si tengo algo más por aquí que deciros. Nada, nada, nada más. Pasamos de la tele, porque es un cagadón, que no queremos tele, no a la televisión. Dale, caña, caña, ya, 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 dale, caña, caña, ya, 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 dale, caña, caña, ya, 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 hay que le des más, caña, caña, ya, ya, ya.